Yo me subí a un pino verde por Bessy, la divisaba por Bessy, la divisaba Y solo divisa el polvo del coche y que la llevaba del coche y que la llevaba Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el miroteo y ahora empieza el miroteo En la calle de los muros mataron a una paloma, mataron a una paloma Yo cortaré con mis manos las flores y de su corona, las flores y de su corona Ya se acabó el alboroto y ahora empieza el miroteo y ahora empieza el miroteo No salga paloma al campo, mira que soy cazado, mira que soy cazado Y si te tiro y te mato para mí será árbolo, para mí será el quebrado Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el miroteo y ahora empieza el miroteo ¡Suscríbete al canal! wagys Gracias.